¿Qué tal amigos de Noticias 12.1? Estamos nuevamente en su sección de mi lugar favorito y en esta ocasión me encuentro en una exposición llamada Pago en Especie, ya que recolecta todas las obras de artistas nacionales, los cuales pues pagan sus impuestos mediante obras de arte como lo son esculturas, pinturas y bueno un sinfín de manualidades y obras de arte. Es importante como ya lo repetí, pero es importante que nosotros sepamos sobre estos lugares. Aquí en Colima está ubicado justamente en la Casa de la Cultura de Colima y tenemos que aprovechar y venir a visitar todos estos espacios. Es por ello que en esta sección pues los invito a que me acompañen a conocer esta exposición. Estamos en la Galería de Casa de la Cultura de Colima, estamos en la exposición Pago en Especie, que es una exposición que llega a nosotros gracias a un programa muy noble que tiene la Secretaría de Hacienda en el cual los artistas plásticos pueden pagar sus impuestos con obra. Esto es un programa que inició en los 50's por los grandes de aquella época como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera y una serie de artistas pues de una talla muy grande que decidieron gestionar ante el gobierno pagar sus impuestos con obra. Y eso se hace hasta la fecha. Todos los artistas que están inscritos a este programa pagan en lugar de pagar con efectivo sus impuestos, los pagan entregando obra. Este lugar está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un ambiente fresco puedes venir y disfrutar de todas las esculturas, pinturas y manualidades que se encuentran aquí. Y la Secretaría de Hacienda de alguna forma reúne toda la obra de todos los artistas a nivel nacional y luego hace sorteos en los que entregan como dato a los estados de la República la obra. Entonces aquí en esta exposición tenemos obra de grandes firmas como Marín que tenemos aquí a espaldas y bueno muchos otros que se puede disfrutar de manera gratuita para que todos los colimenses vean lo que se está haciendo actualmente en el arte en México. ¿Qué esperas? Apoyemos el arte mexicano. Para Noticias 12.1, Diana Ábrica.